Porque te quiero amor, ya no puedo estar sin ti Porque te quiero amor, te necesito junto a mi Y los fanáticos de la cumbia La verdad es que sin ti es muy difícil vivir Te extraño tanto amor, te amo tanto amor Intento olvidar tu amor, solo me enamoré más Te extraño tanto amor, te amo tanto amor Porque te quiero amor, ya no puedo estar sin ti Porque te quiero amor, te necesito junto a mi Y ya no puedo más, nunca te voy a olvidar Si necesitas amor, sabes que te voy a esperar Música Porque te quiero amor, ya no puedo estar sin ti Porque te quiero amor, te necesito junto a mi Y ya no puedo más, nunca te voy a olvidar Si necesitas amor, sabes que te voy a esperar Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Música Música Música